Liberty Seguros y el Comité Paralímpico Español patrocinan la décima carrera Liberty, una meta para todos. Alberto, menudo cartel que tenemos aquí, los mejores del mundo, de lo nuestro, de atletismo y de no atletismo están aquí unidos por una buena causa. Pues sí, la verdad es que cada vez va teniendo mayor éxito y tenemos deportistas paralímpicos que igual no son de atletismo como Loida o John Santacana de esquí y la verdad que se van apuntando y luego pues también como es una carrera de integración, de inclusión, pues tenemos magníficos deportistas también olímpicos. Ya han salido todos los corredores y estoy aquí muy bien acompañada por Loida Zavala, ella es la altera paralímpica que asistió en los últimos Juegos a la Río y que el pasado 4 de mayo, hace menos de un mes, ha logrado la Copa del Mundo en Hungría. Hola Loida. Hola, encantada de estar aquí. Oye, ¿qué te parece que se junten en una carrera como esta ya por décima vez corredores paralímpicos, olímpicos y aunque no lo sean olímpicos con alguna discapacidad o sin ella? Pues que por fin hay una carrera en la que aquí solo compiten deportistas, ya no es un adjetivo de integración, de discapacidad, no discapacidad, no. Ahora es una carrera donde son todos deportistas de élite, gente que le apasiona el deporte, gente que también no es como élite, sino como hobby, que pueden hacer la de superación. Y es algo maravilloso, tardan un montón de minutos en terminar de pasar la línea y ha sido muy especial. Estoy deseando ya que lleguen a la meta para verlos a todos. Además, Loida, aquí donde la ven, ella se ha enfrentado a deportistas sin ninguna discapacidad. Loida, ¿cuáles son las mayores dificultades que se pueden encontrar los atletas paralímpicos? Pues yo una de las cosas que siempre he dicho es que la persona con discapacidad es la persona que tiene límites en la cabeza y piensa que no puede lograr algo. Y fue una manera de demostrar al mundo que la discapacidad no existe y allí en la Copa de Europa de Powerlifting conseguí el oro. Y estoy deseando competir el año que viene en el europeo y mundial y quiero conseguir medalla contra deportistas sin discapacidad. Bueno, pues sin límites, te dejamos que disfrutes de la carrera y te deseamos muchísima suerte. Ahí, apretando en este ritmo que le va a dar esta buena victoria, rebajando el tiempo en los 30 minutos, 29 minutos y unos 41, 42 segundos. Victoria para Fernando Carro. Esta mujer que fuera en su día triple campeona de España de medio maratón, mundialista en mundiales de cross. El del hombre de rojo no ha interpretado bien su papel, ha hecho una carrera meritoria, pero lógicamente la cinta se la ponen para la primera fémina. Bueno, Azucena Díaz. Mira como Martín, perdona, le va a pedir que se la pongan de nuevo. Para ella sola, ¿eh? Sí, sí. Bueno, va a repetir la victoria en esta licencia aquí, con el permiso de Martín Fiz, Azucena Díaz, que repite el éxito conquistado el año pasado. Y por cierto, una entrevista interesante que escuchar, la del IBE con Juan Carlos, el tete de la OSA. Claro que sí. 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 ¡Suscríbete al canal!